¿Por qué se incrementa tanto el precio de la luz? Tenemos un sistema de subastas marginalistas que básicamente lo que implica es que el precio de la energía más cara es el que repercute en todas las energías con independencia de lo que haya costado realmente. Es algo así como si desde Sevilla a Madrid podemos ir en autobús, en tren o en avión y el precio del avión que es el más caro es lo que nos va a costar tanto el autobús como el tren. No tiene ningún tipo de sentido. A eso se suma también que la privatización del sector en España nos llevó a un oligopolio donde son un pequeño grupo de empresas las que realmente llevan a cabo la fijación de estos precios y este sistema de subastas, hasta el punto de que gobiernos anteriores llegaron a anular alguna de estas subastas por serias dudas de cómo se ha obtenido este precio. ¿Cuál es el papel principal de las asociaciones de consumidores y qué tipo de conflictos resuelven? Bueno, el papel principal de las asociaciones de consumidores básicamente es el ser un contrapoder en el mercado. El intentar precisamente que esa balanza que está totalmente desequilibrada a favor del sector empresarial pues ceda en favor de los usuarios, ¿no? Como suele decirse, la unión hacia la fuerza. Las asociaciones de consumidores defendemos tanto a lo que son nuestros asociados como los intereses colectivos y generales de los consumidores y usuarios que residen en España. ¿Consideras que las medidas tomadas por el gobierno ante la subida de la luz son efectivas? Desde Facua entendemos que no son para nada suficientes. Es verdad que ha habido medidas que tienen un carácter positivo, pero evidentemente no han terminado de solucionar el problema de la subida de los precios de la luz. En este sentido, desde Facua hemos trasladado más de 10 medidas al ejecutivo actual, al gobierno actual, precisamente para que se intenta amortiguar esta subida del precio de la luz que, dicho sea de paso, tiene que pasar por controlar los beneficios multimillonarios que recibe el sector empresarial del mercado eléctrico en este país. ¿Con qué medidas consideráis que pueda ir a tomar el gobierno? Bueno, es cierto que hemos pedido determinadas medidas fiscales, pero no solamente deben establecerse medidas fiscales. No es de recibo que se amortigüe solamente esa subida del precio de la luz renunciando a parte de ese dinero público que va a entrar en la saca del Estado cuando las principales empresas eléctricas están obteniendo beneficio multimillonario. Entre esas medidas, hemos pedido que se aplique un bono social más elevado, más extenso, que afecte a más consumidores y que tenga unos porcentajes de ahorro en función de cuáles son los requisitos o, mejor dicho, el nivel de renta que tiene cada usuario. Algo parecido a lo que hay ahora mismo, pero un bono social que de verdad sea accesible y al que de verdad puedan acceder un gran número de consumidores y no solamente una pequeña parte de ellos como ocurre ahora mismo. ¿Creéis que desde el Ministerio de Consumo se protege y se informa correctamente a los consumidores? Desde el Ministerio de Consumo y desde las Administraciones Autonómicas, que también tienen competencia en materia de consumo, se hacen campañas de información. Pero a la vista está que estas campañas no son suficientes. De hecho, uno de los grandes problemas que siempre ha tenido el consumidor en España y que continúa teniendo, aunque es cierto que con esfuerzo conseguimos ir poquito a poco solucionándole la desinformación. Desinformación tanto de cuáles son sus derechos como de cómo ejercitar estos derechos, que es incluso más importante. Teniendo en cuenta que las ayudas que da el Gobierno a los hogares más desfavorecidos tienen un límite de kilovatios hora consumidos, que suele cederse en invierno con menos horas de luz y temperaturas más bajas, ¿cuál creéis que podría ser la alternativa al bono social? El bono social ha demostrado ser una medida del todo insuficiente. Primero, por el descuento en sí que supone al usuario. Y segundo, porque tiene muchísimas dificultades para poder acceder a este bono social. Es decir, es muy complicado que un consumidor con una familia realmente pueda llegar a acceder al bono social. Y en este sentido, como señalaba en otra de las preguntas, una de las medidas que ha propuesto Facua es que este bono social se amplíe, que haya tres tramos de descuento bastante elevados al bono social en función de cuál es el nivel de renta del usuario que lo pida. Pero sobre todo, que se amplíe para que sea un número importante de consumidores que residen en España lo que realmente puedan acceder a este bono social y no a una pequeña minoría totalmente anectótica que luego ocurre hoy día. A aquellas personas que no tengan acceso al bono social y acudan a una organización como vosotros para ser asesorados, ¿qué opciones son las más comunes que suele dar? Desde Facua, Consumidor en Acción, somos una asociación de consumidores y usuarios totalmente independiente de todo poder público y de todo poder económico. Y en este sentido, no podemos recomendar a un usuario qué tarifa coger. Lo que sí podemos es asesorarle de cuáles son precisamente esas condiciones de las tarifas, cuál es esa letra pequeña, cómo le va a afectar esa tarifa, qué gasto realmente le va a suponer, si tiene algún tipo de compromiso de permanencia, si lleva asociado alguna clase de servicio adicional que le implique un cargo extra a lo que esta persona se esperaba. Y evidentemente en el sector tanto eléctrico como en el del gas, pues informarles de la diferencia que tanto de las tarifas del mercado regulado, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor, como de esas tarifas de mercado libre, donde al final lo que imperan son las propias condiciones que se recogen en el contrato. Gracias.